Deja tu like en este video para tener un montón de Robux Ignora y entrarás en una maldición y jamás tendrás Robux en tu cuenta Introducir aquí música de miedo Ña 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 Solamente tienes 5 segundos para evadir la maldición Así que deja tu like Estás intentando cambiar tu fecha de nacimiento de tu cuenta de Roblox Y pues te aparece bloqueada Pues el día de hoy te enseñaré como desbloquearla Solamente tienes que seguir los pasos que les voy a dar a continuación Y pues obviamente y sé que muchos de ustedes se han creado una cuenta Y pues se han percatado de que la han creado con una fecha mal y eso Y pues si eres menor de 13 años pues se te bloquean un montón de cosas Y no tienes como el completo acceso a todas las cosas de Roblox El día de hoy les enseñaré como desbloquear esto Y pues antes que nada chicos quería comunicarles de que Pero antes que nada chicos quería decirles que yo tengo este grupo Que se llama Android Facito Forward El cual pues tenemos una tienda de Roblox Que pues me vende bastante Y pues todos los Roblox se los estoy repartiendo entre la gente Que me ha apoyado bastante Y pues que me está apoyando Entonces si tú estás viendo este video Y le das like al video Y te suscribes al canal En menos de lo que canta un gallo Y te suscribes al canal Y obviamente te vas a los comentarios Y pones ahí un comentario positivo Yo me iré comentario por comentario Y les estaré mandando 100 de Roblox Así que pues nada chicos Ya saben yo me la paso repartiendo Y pues a todos los que estén haciendo esos pasos Les voy a estar mandando 100 de Roblox Bueno ahora Roblox metió esta verificación La verdad verificación de los pasos Vamos a completarla Verificamos Y pues como pueden ver Ahí se han mandado los 100 de Roblox Mire comentario por comentario De los que estén participando Así que participen todos Vamos Ya saben que en este canal Estamos trayendo un montón de tutoriales Así que si no te los quieres perder Pues no olvides suscribirte Porque se vienen tutoriales bastante épicos Les enseñare como ustedes pueden vender Artículos en el catálogo O la tienda O el mercado Como tu lo conozcas de Roblox Artículos como esta Gorra Estos Todos estos son creados por personas Así como tu como yo Miren Personas así como tu y como yo Y si ustedes quieren crear Y ganar miles de Roblox Pues les voy a enseñar Les voy a traer un tutorial En los próximos días Así que pues estén pendientes chicos Estén pendientes Y pues comenzamos ahora si Con el tutorial del día de hoy Bueno plebes En la descripción de este video Les voy a estar dejando un link Que va a decir tutorial aquí Se los voy a dejar en la descripción Y en los comentarios Ustedes le van a dar click gente Y los va a estar mandando directamente A esta parte A este sitio A Gaming Tech Que ya saben que es patrocinador del canal Incluso pues tiene tutoriales bastante buenos En donde te va a mandar este tutorial gente En donde te enseña como reembolsar un objeto en Roblox Obviamente nosotros no vamos a reembolsar un objeto Pero de igual manera Manda a un apartado de Roblox Muy específico En el cual también podemos cambiar Nuestra fecha de nacimiento Entonces ustedes entren ahí Y pues bajamos 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 Aquí pues tiene un montón de información Igual si tú compras un artículo en Roblox Y lo quieres reembolsar Pues aquí lo puedes hacer Entonces está bastante padre También el tutorial Entonces le dan aquí Bajan 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 Aquí por aquí A ver Donde está Donde está Aquí Dice paso para reembolsar el objeto Dale ingresar aquí Entonces dale click Y te va a mandar directamente esta parte chicos De asistencia técnica de Roblox Como pueden ver aquí nos carga Roblox Pero es el apartado de asistencia técnica Todos vayan al link de la descripción Y hagan los pasos que les voy a dar Para que pues ustedes Puedan reembolsar su objeto Entonces O de otro caso Si ustedes quieren cambiar la fecha De su cuenta Pues porque les aparece bloqueada Lo pueden hacer Tienen que rellenar Todas estas cosas Por ejemplo aquí tu nombre Tienes que poner tu nombre Un correo electrónico En el cual se te pueda contactar Las cosas que son opcionales Por ejemplo este de nombre Pues si ustedes quieren ponerlo No lo pueden poner Pero por ejemplo El correo si o si se lo tienen que poner Aquí en el problema chicos Pueden poner de que dispositivo ustedes juegan Si ustedes juegan desde el teléfono O desde el PC Ahí lo ponen De igual manera En categorías de ayudar chicos Aquí tienen que buscar una que dice De edad chicos A ustedes les va a estar La van a buscar aquí Dice configuración de chat y edad Y aquí le dan seleccionar Y aquí les va a aparecer ya la La modificación de configurar La edad del menor Entonces le dan ustedes aquí chicos Y aquí escriben Describen el problema Le pueden decir Es si cuando creé la cuenta Me equivoqué al poner de edad Y pues yo tengo esta edad Entonces ponen la fecha de nacimiento De ustedes Y el personal de Roblox Se las va a cambiar Entonces está bastante padre Puesto a que esto Te quita un montón de cosas Cuando tú tienes una fecha De nacimiento mal Menor a 13 años Te bloquea un montón de cosas Creo que ni siquiera Robux puedes comprar No te deja crear muchas cosas No te deja crear juegos O sea Ya saben que hay limitaciones Dentro de este juego Y pues así las puedes desbloquear Entonces Bueno Todos los que quieran cambiar su fecha Es el procedimiento Que tienen que seguir Es muy fácil Muy sencillo Y pues en cuestión de minutos Roblox te contestará Cambiándote tu fecha Entonces Detallen bien el problema No pues creé Mi cuenta mal Etcétera Para que pues sea fácil Para ellos detectar Que quieren cambiar Su fecha de nacimiento Entonces Pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Bye bye